Tú eres una persona súper discreta para tu vida privada, ¿no? ¿Te ha molestado que hayan salido informaciones de tu vida privada en un programa de televisión? Pues no, porque yo no vivo de eso, pero si a lo mejor tienes una relación con alguien conocido y sale a la luz, pues ¿qué le vamos a hacer? Es parte de mi trabajo, siempre me lo he tomado bien. Claro, cuando lo que se cuenta a lo mejor no se ajusta a la realidad. Y están hablando terreno personal, que están hablando de tu parte íntima de dinero. No me importa, pero tampoco me importa. Me da igual, la verdad es que pasa un poco. Cuando se han dicho cosas que no corresponden a lo que realmente he vivido o lo que realmente me ha pasado. ¿Y por qué salen estas informaciones? ¡Joder, pobrecillo! ¿Pero por qué salen estas informaciones? Porque yo, por ejemplo, las cuentas de cada uno son las cuentas de cada uno. O sea, lo haciendo, no haciendo nada. Pues no hay idea, porque yo creo que de algo hay que hablar. Y ya te digo que hay muchas veces que no se ajusta a la realidad, pero yo no le da importancia ninguna. Cada vez que sale algo personal me da lo mismo, tanto si es cierto como si no. Ni voy a desmentir, ni voy a entrar en nada. ¿Prefieres omitir el tema de Hacienda y Código? No, yo soy conocida por mi trabajo, entonces si hablamos de mis giras, de mis discos, de mis logros en la música, de mis canciones, estupendo. Pero por otro lado, lo que es la parte personal, no la oculto, pero tampoco voy a entrar a hablar de ello. Y está muy bien para medir esa parte privada, quiero decir, del dinero. No, 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 cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana. Y yo he elegido mantenerlo privado, pasa como también mi hija. Yo tengo una niña que tiene cerca de 14 años ya, y muchos de mis compañeros y compañeras enseñan a sus hijos sin ningún problema. Los respeto completamente, solo faltaba. Pero yo no. Cuando ella sea mayor, ella decidirá. Cada uno que haga lo que quiera de su vida, y sobre todo de tu vida personal, claro. Y es a lo mejor, que a lo mejor también tenemos culpa a los medios, siendo cada vez más habitual hablar de la parte... Si me dice que va a hacer preguntas privadas, no hubiera sido, ¿vale? Ya está, ya está. De todas maneras, si no contesto, no contesto. Perdona, hija. No, no, no. No ha sido yo el que lo ha dicho, quiero decir, vamos a ver. No, pero de todas maneras te estás remontando también a... No le ha salido el otro día, ¿eh? ¿Ha salido ya cuándo? Bueno, da igual. De todas maneras, eso no sé. Es que no sé ni de qué hablas, ni qué es lo que es. La verdad es que no. No sé, es que no sé esto a qué viene. Ya está, ya está. Ya está, porque entonces va a ser... Al final, ves, da igual. No sé. ¡Gracias!